¿Qué es el esqueleto de la columna? ¿Qué es el esqueleto de la columna? ¿Con una espiral Fibonacci? Si queréis dibujar bien, trazad una espiral Fibonacci desde el corazón y os va a salir un cuerpo perfectamente diseñado en sus partes, sin desproporciones. Pero mirad también lo mismo aplicado al cerebro, a la parte que nosotros hemos estado tratando ahora aquí. Si partimos desde esa glándula pineal, que es el punto este rosado luminoso que está en esta imagen, esto no quiere decir que sea así, que haga esta lucecita, esta parte, al menos que con un cerebro vivo es difícil de saber. Pero mirad cómo parte también la espiral Fibonacci desde este punto y cómo a través de esta espiral que se va ampliando, ya sabéis que no es la típica espiral que decíamos de la hipnosis, que es tan circular, esta es elíptica que se va abriendo. Mirad cómo van encajando los distintos puntos de lo que es ese cráneo, ese cerebro y ese cráneo. Que evidentemente, entonces esto si lo trasladamos a la nebulosa de Orión, una vez más, se corresponde. Nos damos cuenta cómo Dios trabaja, lo hemos visto en tantos temas de puertas dimensionales, cuando hemos hablado de todos estos, estas formas, en tantos medios distintos de la naturaleza y de las galaxias. ¿Por qué será? Dios hace sus cosas perfectamente. Pero hay algo que quiero destacar también, no sé si os dais cuenta, nos habla de dos corazones aquí, ¿no? El corazón del cuerpo humano que late, pero luego nos habla del asiento del alma y el corazón del cerebro. ¿Sabéis? El mundo esotérico, el mundo de la parte oculta, habla tantísimas veces de estos dos corazones distintos. Y de que cada uno tiene una función distinta. Pero es que la Biblia también nos habla de eso. En muchos textos no nos hace referencia al corazón y nos hace referencia a la mente. Y que los dos participan de ciertas cosas conectadas plenamente. Bien, hay cosas que la ciencia no sé si logrará explicar fácilmente. Pero que los textos bíblicos sí nos hablan. Y que como era evidente Satanás que sabe a la perfección cómo funcionamos, cómo nos ha diseñado Dios. Pues lógicamente ha ido mostrando esos conocimientos en su lado, a la gente de su bando. Para transmitirles una serie de conceptos que el resto de gente prácticamente hemos quedado a dos velas en desconocimiento. Pero que evidentemente reflejan un conocimiento que él podía impartir. Pero además les servía para cautivar a la gente con esos conocimientos como el del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Para engatusar a las personas y llevarlas a través del conocimiento embaucador a todo su terreno. Pues ahora gracias a Dios podemos saber dónde está la verdad y dónde está el error. Las cosas hechas por Dios, plagiadas por Satanás. Que luego por desgracia la mayor parte del mundo creyente en Dios ha perdido muchos conceptos. Pero que otros los han mantenido y les han servido para darles esos conocimientos ocultos y de conexiones con cuestiones astrales y espirituales, evidentemente del mundo satánico. Pero que nosotros sabiendo lo que hay nos llevan al mayor conocimiento de Dios y de su voluntad y de saber diferenciar o discernir esos planes satánicos que nos están apartando de la verdad de Dios. ¿Cómo vamos de grabación de tiempo? Una hora y cincuenta minutos. Bien, vamos a detener un momento la grabación y vamos a proseguir con la temática en unos minutos. Lo que ahora vais a ver es algo que ya mostré precisamente en la conferencia ciento cincuenta y uno, parte A, que la dimos el sábado. Hoy es miércoles, estamos dando la continuación, la parte B, la temática. Ya que no pudimos darla en su momento. Y allí hice referencia a lo mismo que vais a ver aquí. Y allí dije que precisamente os quedaseis con esas imágenes, lo que había en ese Chateau de Ferrier, en ese castillo que hay en Francia, que pertenece a los Rothschild, ya tan famosos en estas conferencias, pero mucho más en este mundo de la economía mundial que está haciendo las mil y una. Y mostramos cómo había una fiesta masónica en ese castillo. Mostramos una serie de imágenes. Ya sé que lo voy a repetir aquí, pero es porque hay muchas personas que solo entran a noticias, otras muchas que solo entran a partes temáticas, y otros que lo siguen todo, gracias a Dios. Y estos son los que más se enteran porque van captando una cosa y otra y las pueden ir ligando. Pero como eso sucede, que hay personas que entran nuevas en un vídeo, y a partir de aquí se van suscribiendo a los canales de YouTube, etc., o a los blogs, vale la pena que lo ponga otra vez aquí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el sistema de grabación, y luego vamos a continuar precisamente con estas imágenes. Gracias.